Bien, nos encontramos en el interior del campo ferial de Ica, ya los stand de las cevicherías más conocidas de la ciudad ya se han instalado para recibir a toda la población. Vamos a conversar con los propietarios de estos puestos para que nos expliquen un poco sobre esta tradición al celebrarse hoy el día del ceviche peruano. Está todo fresco, el pescado fresquito, todos los ingredientes listos para el ceviche, el festival del ceviche ya, ya está llegando la gente felizmente y parece que he tenido un poco pegada mi cevichito porque ya están viniendo varios a comer. El plato, ¿cuál es la carta acá de la presentación de ustedes? Hoy estamos manejando básicamente el ceviche de pescado, bien fresco, el tiradito de pejerrey y choritos a la chalaca nada más. Queremos darle más fuerza al ceviche por el tema del día del ceviche y todo, ¿no? Hemos querido cambiar un poco también el concepto, como te das cuenta, con los otros locales, un poco más serio, un poco más fresco, ¿no? Se dice una tradición en el Perú, uno de los platos más tradicionales. Por supuesto, diría yo el más tradicional, diría yo, porque lo encuentras en toda la parte del Perú, con sus diferentes variantes, pero básicamente tiene el mismo corazón, ¿no? El limón, la fuerza de la cebolla, el pescado bien fresco, ¿no? ¿Cuál es el secreto de la presentación? Nada, básicamente utilizamos la crema de ají amarillo en casi todas nuestras preparaciones, porque le da como que un sabor más armonioso a nuestros platos, ¿no? Y ha tenido pegada, felizmente. Somos, creo, los únicos que hacemos ese tipo de ceviche. ¿Cuál es el costo para el Perú? El ceviche de pescado está a 12 soles, el tiradito 10 y los choritos 8. Bien barato. ¿Incómodo? Claro que sí. Sacada con el chino, pescados y mariscos, el chino. Bueno, la preparación consiste en que tenemos ceviche de bonito y calamar, que sale con un charroncito y el plato cuesta 13 soles. ¿Cuántos años de funcionamiento tiene el chino en la ciudad? Ya, 15 años ya. ¿15 años? Sí. ¿Quiénes son los encargados acá de elaborar este plato? Bueno, el dueño es Aldo Guerrero, su cuñado y su prima. No podía faltar el chino en este evento como el Día del Ceviche. Y los invitamos a todos para que degusten el rico ceviche en este día tan especial, pues, de este plato, ¿no? ¿Cuál es el secreto? Cariño, paciencia y mucho amor. Estamos en otro de los puestos también que están ubicados ya acá en el interior del campo ferial, la cevichería El Sevillano. Acá están los chefs, los maestros de elaborar estas platas. ¿Están a full en estos momentos? Sí, estamos a full ahorita. ¿Están frescos? Sí, tranquilos, todo tranquilo. Estamos acá preparando un rico ceviche comer. ¿Ya está fileteadito el pescado? Estamos haciendo un ceviche clásico. ¿Quién lo has echado? ¿Cuáles son los ingredientes? Los ingredientes principales, la pasta amarilla y pasta roja, que viene a ser de rocoto y de laje amarillo, sal, pimienta de comino, limo, cebolla china en trozos. Y obtenemos el ceviche con el limón. ¿Bien picante o al punto? Depende del público. ¿Depende del gusto del cliente? Depende del gusto del cliente. Depende del paladar, suave o... ¿Cómo se está ofertando? ¿Cómo se está vendiendo? A 13 soles. ¿Cómo va la venta? Vamos bien, ya comenzamos bien. ¿Con fuerza? Sí, con fuerza. Bueno, trabajando. Al gusto de los clientes, que se sientan bien, por hacer un día especial, por el día del ceviche. ¿Que viva el ceviche? Que viva el ceviche. A mí no podía faltar el encanto de la huerta. Ahí ya los chicos están agitados preparando sus platos. Como ustedes ven, todo está fresquito, se prepara todo al momento. Nada tenemos preparado. Rescatar acá, resaltar el orden, la limpieza acá en el preparado. Ah, sí. Aquí tengo el pescado perico, de acá que está conservado con puro hielo. Y acá está bien conservado y bueno. Comenzamos con la nueva preparación, pero no. Ya, cuéntelo. ¿Qué pescado está trabajando con perico? Con perico estamos trabajando hoy día, ya. Un pescado así, todo por cenar ya que esté. No, ya está listo ya. Ya está listo ya. Ahí tiene ya como vemos el limón. Un poquito de sal. Ahí en el modo un poquito. Y así. Y lo bueno, el ají limón, ¿no? Claro, un poquito. Que le da el gusto, el sabor. También, así es. Acá tengo una salsita, especialmente para el cevichito. ¿El secreto? Ah, sí, el secreto. El secreto. ¿El encanto de la huerta? El encanto de la huerta, así es. Ahí vendemos todo lo que hay, pescado, marisco, arroces, compato. Cuéntenos, ¿dónde hay las personas que quieran ir a visitar el encanto de la huerta? ¿Dónde los encuentran? Los encontramos al costado, a la espalda del colegio de la Mercedes. San Luis, Tán Luis. Ahí está. Es un campestre grande, todos lo conocen ya. Ambiente acogedor. Claro, así es. Campestre, ambiente grande. La lechecita también. Así da el gusto. Está haciendo agua en la boca ya. Así es, así es. Vamos a probar. Ahí está. Un poquito de salsito. Listo para servir. ¿Cómo está el precio? Ahí está de 13 soles, 15 soles, 6 mixtos, 20 soles mixtos. Así es. El día del ceviche, esperen, batir récord en la venta. Así es, así es. Claro, claro. La decoración con su respectiva canchita, su choclo, su camote. Feliz día del ceviche. Feliz día del ceviche. Así es, así es, peruano, toda la vida. Gracias.